Este proyecto es un ejemplo de cómo la tecnología puede mejorar la docencia de la anatomía. Los estudiantes están aprendiendo de una manera más efectiva. Son maniquíes en los cuales se pueden pinchar, se puede entrar cualquier fármaco por vía venosa, ver qué es lo que ocurre a nivel del electrocardiograma, de la tensión arterial. Es una experiencia que tenía en mente desde hace años. Es verdad que no es para todo el mundo, hay que ser una persona versátil y sobre todo venir con la mente abierta y disfrutar todo lo que se pueda. Gracias por ver el video.